Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy JexmaFly y bueno, para las que quieren la actualización de cómo está Webb Wilson después del huracán, ya todos sabemos, o bueno, la mayoría sabemos que el huracán tiene algunos estragos. Ahorita la situación actual es que en ciertas zonas de Florida no tienen luz, no tienen servicio de luz, por lo cual pues tienen dificultades a pesar de todo esto, bueno, ya el clima en ciertas zonas se encuentra mejor, incluyendo en la zona del condado de Lee, donde se encuentra Webb Wilson. Ahorita amanecieron con 19 grados, es un día pues un tanto soleado para pues ser la mañana y en el trayecto del día van a subir a 21, 22, 26 y así se va a estar. Bueno, pues manteniendo el clima lo que es el día. En la zona específica donde se encuentra Webb Wilson, repito, es aquí en vía satélite la imagen de cómo se encuentra. Hay un poco de pues viento, sin embargo, nada tan fuerte como en las zonas altas donde se encuentran otras personas de Florida. Por lo pronto, esta es la situación climática en cuanto a dónde se encuentra la zona geográfica de Webb Wilson. Cualquier cambio climático se los haré saber. Muchas gracias por estar al tanto de la situación de Webb Wilson. Esperen todos los comunicados que sean posibles en cuanto a Webb Wilson y todo lo que tengan que ver con su vida. Hasta luego, los quiero mucho, su amiga Jack Smith.